Bien, nos encontramos con Bayron Rojas, el campeón mundial de las 105 libras de la AMB. Este sábado, Bayron, volvés al cuadrilátero frente a este muchacho Daniel Mendoza. Tu primera pelea del 2018 apenas. Contanos cómo te sentís para este compromiso frente a Daniel Mendoza aquí en Nicaragua. Bueno, estamos muy contentos, muy motivados, porque después de la pelea, primeramente yo, que viene la pelea de campeonato del mundo, y estamos muy motivados, ¿verdad?, para este combate. Vamos a trabajar, hemos trabajado bastante fuerte, y estamos al 100 para este pelea. ¿Cómo ves a tu rival? ¿Consideras que puede exigirte? Claro que sí, es un prospecto, un muchachador que trae un buen récord, ha peleado con buenos muchachadores, y a nadie se le puede menospreciar. Es un muchacho que quiere tu posición de número uno del mundo en la 105 libras de la AMB, obviamente, ¿no? Así es, todo muchachador que pelea conmigo quiere ganarme para quitarme el ranking, y en eso nosotros somos muy cuidadosos, porque no subestimamos a nadie. ¿Cuál es el objetivo en el combate? ¿Qué pensás? ¿Querés boxear? ¿Querés noquear? O sea, todos unos se ponen en una meta, ¿no? ¿Cuál es tu meta para este combate? Bueno, mi meta es lucir bien, hacer mi boxeo, pelear fuerte, verme fuerte, con velocidad, con buena defensa, estamos a ver mejoría, eso es lo que queremos, ver mejoría en nosotros para esta pelea. Es complicado, ¿no? ¿No pelear en tantos meses? Sí, no peleábamos en tantos meses por lo que estaba la pelea, ¿verdad? De campeonato, peleábamos, no peleábamos, nos daban fechas, y hasta que se decidieron ellos por pelear, ¿verdad? Y que nosotros peleábamos fue el combate con el chino. ¿Qué te parece la presentación del chino, Song, frente a Sefe Preshmar, no cabo Preshmar, Preshmar el día de hoy, el campeón mundial de las 105 libras en la NBA? Bueno, la presentación por parte del chinito fue bastante mala, ¿verdad? Solo se quedó con dos jack, 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 y uno, dos, uno, dos, jack, jack, eso era todo. No tenía más que dar, no lo presionó ni nada, y en cambio Preshmar, se vio que quiso ser un boxeador más limpio, pero igual no ha mejorado ni nada. ¿Consideras que siempre está al alcance en Preshmar? Claro que sí. Si la pelea viene, Bayron, ¿crees que puede hacerse este año? Primeramente Dios va a hacer este año esa pelea. ¿Qué te han dicho? Bueno, después de que peleemos empiezan las negociaciones, porque nos quitaron de la pelea mandatoria, pero automáticamente del ganador volvíamos a hacer pelea mandatoria nosotros. Obviamente regresar a Tailandia, ¿no? Claro que sí. ¿Estás dispuesto a ir y traerte ahora el título que te pertenecía? Yo lo que quiero es ganar la corona, sea donde sea, vamos a trabajar fuerte para eso, y vamos a ir a buscar esa corona allá en Tailandia. Ok. Gracias Bayron, muy amable para Notify. Gracias.